Música Bueno ahorita vamos a ir a aquí a nebulizar a doña doña Felisa vamos 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 a que doña Felisa bueno ya hablamos con con la enfermera encargada que se da bueno estamos aquí con Ayana en la farmacia ya que hablamos con la enfermera la encargada de las personas que tienen tuberculosis bueno andamos entonces compramos ahorita el kit para nebulizar que costó 22 ahora solo quiero comprar la otra que es no le entiendo el nombre pero vamos a llevar la receta para que de la farmacia tal vez lo entiendo porque yo no le entiendo el nombre entonces si tienes esas dos estas dos de en medio ajá las dos de en medio chula chula la seña de Dalila a ver já a ver ¿qué es la de la porca? ya no le entiendo el nombre no le entiendo el nombre ella me dio clase ¿no? no le entiendo el nombre ay me vino que dolores de cabeza de este fue el primer sueño que me enamoré ¿de qué? ¿cuánto tiempo tiene de estar ahí con usted? pucha que con ella en ningún tiempo en el grupo llevamos un año un año y todavía la extraña el deseo de todo estudiante vamos, cuando uno es guiro vamos, tener una maestra bonita vamos a mí me tocó ella fue yo estaba ¿qué grado me dio ese año? tercero, primario o no me amaba mucho no mi amaba no la señora dijo que quiebra ahora se está hablando no se ¿entonces si hay? si 100 195 y esto está la misma no es diferente y de cuánto dice y bueno entonces hoy sí 195 con los cuen 137 eso porque me quiere mucho usted lo bajó y de estos hay dos tamaños este es el grande este es el pequeño el grande le vale 240, 55 y el 155 yo digo que el pequeño yo digo que el grande si porque ella va a estar nebulizándose cada rato ajá entonces yo digo que el grande entonces cuántos serían total 378, 15 378, 15 bueno Yanni ¿quiénes son nuestros patrocinadores de ahora? Joshua el niño niño Joshua ajá el niño Joshua que donó la vez o sea conforme a las ventas que hizo y ahora volvió a donar por años un niño de 12 años verdad muchachos y Brenda Brenda Brambila Brenda Brambila ah bueno entonces muchas gracias a Joshua y a Brenda y a la de Maribel Rico se llamaba Hierba ajá y Maribel Rico que entonces ahí le vamos a pagar gracias por el descuento la quiero mucho yo quiero mucho a su compañera no 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 él es un buen chapéu será su sí se convirtió aquí sí pero si está mamá para un millón yo soy y a mí va pues señor entonces muchísimas gracias señor ¿a qué le damos tu punto? no gracias señor tan chula que le hacen él no va a meter gracias señor gracias gracias dios señor adiós adiós ¿vos si la tarjeta ya? yo va señor ¿vamos? bien ¿vamos? ¿vamos? ¿verdad? permiso ¿tien? muchas gracias sí ¿vamos allá? ¿vamos allá? ¿vamos allá? soy Me quería ir. ¿Y por qué, doña Felizo? Porque la iban a llevar al hospital. Porque la iban a llevar al hospital. ¿Se la iban a llevar al hospital no? No, ella creía que se la iban a llevar al hospital. ¿Qué? ¿Qué era solo para las necesitas? Ella le pensaba que era para ir al hospital. No, solo para las muestras. Está dando seguimiento, pero no se puede probar. El canal se llama el Cuchapín. Nosotros la llevamos a la gente necesitada. Entonces nos encontramos a ella. Pero la llevamos a ir al doctor. Y presentó síntomas de tuberculosis. Entonces, ¿cuánto lo traje? Él sabe que uno está aquí y la iban. ¿Cuánto lo traje de los dos? Porque la paciente es muy bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está al tiempo, ¿verdad? Sí. Le voy a dar acetaminopé, mamá, porque tiene fiebre, ¿oyó? El doctor Alan le ordenó que se tomara un gramo. O sea, le dio cuatro chiquitas. ¿Le pasa lo mismo? No. A él le ke sacarle el muestre también. Allá. Perfecto, a ver el tuyo. Toda una cinta hora te da. No. Tenecer y cobrar. Tenecer y cobran. Tenecer y cobran. ¿Desde cuándo tiene el alma? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.